Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Y es que me da pena, empezar a ser viejo, y pensar que la muerte, muy pronto me hace llegar Benditos años, me hicieron daño, no siento fuerzas No volví a ver, a las personas, que eran mi vida Y ya no encuentro, de esos amigos, que me querían Eres un buen tipo, mi viejo Que anda solo, y esperando Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si bien quisieras un beso, y ya no me encuentre allí A tu madre, pídele uno, de tantos que yo le di Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Ayer me dijeron viejo, que se preocupó por ti Ayer me dijeron viejo, que se preocupó por ti